Médico anestesiólogo de la Universidad del Valle. Voy a tratar de explicarles en pocos minutos por qué considero que todos los ciudadanos deben usar rutinariamente tapabocas para poder controlar el COVID-19. Esto después de un análisis juicioso de los resultados en diferentes países. Para el control del COVID los países le han dado a sus ciudadanos unos lineamientos que claramente siguen dos tendencias. Los unos que llamo aquí los países occidentales, quienes basados en los lineamientos que da el CDC, los Centros para el Control y Precución de las enfermedades de Estados Unidos, le indican al ciudadano como el aislamiento social, que en estos países incluso ha llegado a la para laboral y educativo. El segundo pilar es el lavado de manos y la higiene personal. Y respecto a los tapabocas dicen que estos solo deben de ser usados por los pacientes que son sintomáticos. En estos países tipo Italia, España, Estados Unidos y también está incluido Colombia, Alemania, lo que encontramos al final es un colapso del sistema de salud, una para empresarial a pequeñas escalas y luego mucho más extensa. Y tenemos los otros países que aquí coloco países orientales que tienen unos lineamientos diferentes para la ciudadanía. El pilar número uno es el aislamiento social. Tenemos países como Corea del Sur, Japón, donde no se ha llegado a la para laboral. El sistema de activo paró por dos semanas. El lavado de manos es el pilar número dos. Y el pilar número tres para ellos es un rutinario de tapabocas. O sea, se usa con mucha frecuencia el tapabocas cuando el paciente sale de su casa. En estos países que tenemos no hay colapso del sistema de salud. No han necesitado paro empresarial. Un buen control de una epidemia, que en este caso es una pandemia para un país, impone el menor número de casos positivos. Y un control total se dará cuando los pacientes se aislan y ya no hay transmisión. ¿Qué encontramos aquí en el número de casos? Esto es a fecha del día 2 de abril. Tenemos que una gran diferencia entre estos países del oriente, como son Japón y Corea del Sur. Corea del Sur, que ya está 70 días de la pandemia, solo tiene 9.976 casos. Japón, que tiene 162 millones de habitantes, tiene 3.096 casos. En cambio, los países de Occidente, donde no se usa el tapabocas rutinariamente, sino solo por los pacientes sintomáticos, tenemos una gran cantidad de casos. España con 110.000, Italia con 110.000, Estados Unidos, que apenas lleva tres semanas de pandemia, ya tiene 216.000. Alemania, que es el país que tal vez está mejor, tiene 80.000. Estos países que parece que venían bien, Francia y Reino Unido, en la última semana han aumentado mucho los pacientes y sobre todo la mortalidad. En este momento en Francia está casi cercana al 7% y en Reino Unido el 8.6%. Entonces vemos una gran diferencia en casos entre los países de Occidente y los países de Oriente. China es algo aparte porque China fue donde empezó la epidemia y ellos solo se dieron cuenta cuando esto ya estaba bien avanzado. Sin embargo, en el último mes, el número de casos de China aumenta muy poquito cada día. En esta gráfica de la doctora Iwasaki quiero mostrarles el SARS-1, que es un coronavirus que infectó a la humanidad en el 2002-2003 para resaltar que tenía una mortalidad muy alta del 11%. Era tan severa la infección que la mayoría de los casos necesitaban hospitalización. Y tenía la gran ventaja para la humanidad de que solo era transmitido por los pacientes sintomáticos. Entonces, el hecho de que solo lo era transmitido por los sintomáticos y de que la mayoría de los pacientes tenían que hospitalizarse, hizo que su control fuera muy fácil. Solo hubo 8.098 casos en los dos años, con una mortalidad de unos 850 pacientes y desde el 2003 no hay ningún caso en la humanidad. Pero el COVID-19, a diferencia, es transmitido desde 48 horas antes de que el paciente presente síntomas. Y fuera de eso hay muchos pacientes con cuadros muy leves que muchas veces no saben ellos que tienen el COVID y no se les hace diagnóstico, y por tanto, están en la calle expulsando virus. Esto ha hecho que el control del COVID sea muchísimo más difícil que el del SARS-1. Ya dijimos que con mucha frecuencia, el 80% da un cuadro leve, un 10 a 15% moderado a severa, que casi siempre termina hospitalizado, y un 3 a 5% requieren uso. El gran inconveniente, como les anoté anteriormente, es que 48 horas antes de presentar síntomas, el paciente empieza a expulsar virus. Incluso los coreanos hablan de que hasta un 20% de sus pacientes positivos nunca presentaron síntomas. O sea que esos pacientes pueden estar 14 días expulsando virus sin saber que tienen la enfermedad si no se les hace el examen al paciente. Entonces, estos pacientes con síntomas leves, las 48 horas previas, hacen que haya una gran propagación en la comunidad por estos pacientes. En la gráfica anterior nos decía que hasta el 40% de la comunidad puede ser afectada, e incluso algunos piensan que se puede llegar hasta el 80%. Aquí vemos en esta curva de John Hopkins, el punto cero para cada país es el paciente número 100, porque después del paciente 100 es que empieza a verse hacia dónde va a seguir la curva de crecimiento o de contagios del coronavirus, del COVID-19. Y claramente vemos curva de Corea, es una curva muy plana, incluso ellos aquí es el día 34, ellos llevan 70 días y la curva sigue plana. La curva de Japón es muy similar, en cambio las curvas occidentales, acá tenemos Estados Unidos, España, Italia, son unas curvas muy exponenciales, muy empinadas. Esta curva que parecía muy buena, que era la de Fran, se ha deteriorado en la última semana. Entonces hay una gran diferencia entre occidente y oriente. Este cuadro para mirar las pruebas, o sea, qué tan importantes son las pruebas. Con las pruebas se suple el no usar tapabocas, sería la pregunta. Nosotros tenemos aquí este cuadro del 27 de marzo, hace unos 5 o 6 días. Estados Unidos había hecho 540 mil pruebas, Corea del Sur 376 mil, Italia 361 mil y les quiero llamar la atención, Japón. Japón solo había hecho 25 mil 171 pruebas. Así que, vamos a comparar Corea y Japón, porque a ambos les está yendo muy bien, sus empresas están trabajando, están estudiando. Pero el uno hace muchos exámenes y el otro hace muy poquitos. Si esto lo indexamos a los millones de habitantes, sabemos que Corea del Sur tiene 52 millones y Japón tiene 162 millones. Resulta que Corea estaba haciendo 7391 pruebas por millón de habitantes, mientras que Japón solo estaba haciendo 157 pruebas por millón de habitantes. Es decir que Corea estaba haciendo 38 veces más pruebas por millón de habitantes que Japón. O sea, el número de pruebas no es lo que determina cómo le va a cada país definitivamente. Y esta prueba, este cuadro que es del primero de abril, donde muestra las pruebas a este día, muestra que Estados Unidos ya lleva más de un millón de pruebas, Alemania cerca de 900 mil, Italia cerca de 600, Corea un poquito más de 400. O sea, el hacer muchas pruebas no indica que al país le esté yendo muy bien, porque a Italia no le ha ido bien, Alemania tiene ya más de 80 mil pacientes positivos, Estados Unidos pues se está deteriorando día a día. Entonces las pruebas son importantes para tratar de buscar a un paciente y sobre todo los pacientes con pocos síntomas y los contratos para poder hacerles cuarentena. Pero las pruebas en sí no implican que a usted le vaya a ir muy bien como país. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Definitivamente vemos que los países que usan tapabocas de forma rutinaria les va mucho mejor. Creo que debe ser uno de los pilares del manejo del COVID-19. O sea, las historias de éxito de Corea y Japón, el uno haciendo muchos exámenes y el otro poco de exámenes nos muestra que el uso del tapabocas es bien importante. El pilar número uno sigue siendo el aislamiento. En este momento estamos en paro empresarial. Yo pienso que si se empieza a utilizar los tapabocas de forma rutinaria por toda la población, tal vez en unas tres semanas podemos estar trabajando. Mientras que si no lo hacemos para tratar de que no haya mortalidad tan severa, vamos a estar parados desde el punto de vista empresarial durante mucho tiempo. El lavado de manos sigue siendo el pilar número dos y más importante, porque por las manos y los objetos contaminados con virus que nos llevamos a la boca, nariz y los ojos, entra hasta el 65% de los contagios. Y el pilar número tres definitivamente debe ser el uso rutinario de tapabocas. ¿Esto debido a qué? A que la transmisión por pacientes asintomáticos, la transmisión 48 horas antes de los síntomas, cantidad de cuadros bizarros que parecen una alergia, muchas veces diarrea, 10% no tienen fiebre, hacen que haya pacientes en la comunidad expulsando virus y contaminando a otras personas. Si nosotros vamos, tenemos un paciente A que está expulsando virus y no lo sabe, muchos de estos, y tenemos una otra persona B que no tiene el virus, pero todos tienen tapabocas de cualquier clase, tenemos dos barreras contra el virus. El que está expulsando los virus y no sabe, pues los está dejando en el tapabocas. Y la otra persona se está exponiendo menos a que si salen virus, le sean transmitidos. Entonces hay una doble barrera cuando todas las personas usan tapabocas. No utilizarlos, que nos va a pasar lo de España, lo de Italia, lo que le está pasando en Estados Unidos. Esos países están haciendo un esfuerzo enorme. El uso de tapabocas en una virosis respiratoria que la requiere, ha hecho que la infección por COVID-19 no sea adecuadamente controlada. Debemos saber que definitivamente el COVID-19 es muy diferente al SARS-1 que les expliqué antes. Este SARS-1, los pacientes que contaminaban son únicamente los sintomáticos. Pero en el COVID-19 hay pacientes sin síntomas y asintomáticos o con síntomas muy leves que son los que nos están transmitiendo la enfermedad y lo que ha hecho que ningún país de Occidente le vaya bien. Esta diapositiva dice cuando las manos, de esto ya han hablado mucho, en la televisión sale, en un manual que hicieron los chinos después de la catástrofe, ellos recomiendan cuándo usar mascarillas para los ciudadanos. En lugares concurridos como el transporte o espacios públicos, cuando permanecen en espacios cerrados con otras personas, por ejemplo, cuando van al banco, oficinas, a hacer vueltas. En entornos de trabajo donde hay mucha gente, cuando se acude a instituciones médicas, es decir, con frecuencia es mejor utilizar el tapabocas. Ahora es importante usarlo bien, no tocarlo, no bajárselo al cuello, en fin. Yo pienso que mientras haya esta cuarentena, el gobierno si determina usar permanentemente el tapabocas por la ciudadanía, debe empezar a enseñar cómo se usa, cómo se coloca, qué pasa si lo toca y cómo se retira. Los lineamientos que está dando el CDC de Estados Unidos, de que el tapabocas solo debe ser usado por trabajadores de salud y ciudadanos con síntomas respiratorios, no es suficiente en el COVID-19, porque como hemos hablado, hay muchos pacientes asintomáticos y pacientes con síntomas muy leves o bizarros, que están expulsando el virus y que están propagando realmente la infección. La historia de éxito de países como Corea del Sur, Japón, Singapur, Paraguay, incluso la República Checa, debemos de tenerlas en cuenta. Son casos de éxito en el manejo del COVID-19 y tenemos que aprender de ellos. En ninguna parte del mundo, ni en Corea del Sur, ni en Japón tampoco, existen el número de tapabocas médicos suficientes para que la población los use. Un tapabocas médico se muestra con frecuencia, la duración máxima puede ser de cuatro horas, o sea, que usted necesitaría dos o tres diarios. Si suponemos, si quitamos a los campesinos, que no los tengan que usar y dejamos no más para la ciudad, probablemente necesitaríamos unos 35 millones de habitantes por tres diarios, por 90 días, que por ejemplo utilicemos esto, son más de 3.600 millones de tapabocas, lo cual no los tiene ningún país del mundo. Entonces, la Universidad de Stanford le contestaba a sus trabajadores de salud que les preguntaban que si hacer tapabocas o otros materiales para tratar de protegerse, ¿qué podían usar? Entonces, para que ellos les contestan si, por ejemplo, un tapabocas quirúrgico le puede dar para este tipo de virus una protección del 90 a 96 por ciento, mientras que una bolsa de una aspiradora puede dar entre 86 o 94, sin embargo aquí abajo les dice que respirar a través de ella es muy difícil. Un paño de cocina o lo que utilizan en Corea y en Japón es los filtros del té, puede dar entre 70 y 80 por ciento, el algodón, una tela de algodón entre el 70 y el 75, e incluso una camiseta de un 50-70. Esto no es lo ideal, ¿no? Pero pues ningún país del mundo tiene los tapabocas suficientes para toda su población. Entonces, ellos utilizan muchos tapabocas artesanales, hay videos de cómo hacerlo y pues lo mejor es seguir el ejemplo de ellos, porque ellos ya tienen todo hecho, no hay que inventarse nada definitivamente. La gran diferencia entre los países occidentales y orientales en los resultados nos debe llamar la atención y definitivamente si nosotros queremos empezar a trabajar muy pronto a que no se colapse nuestro sistema de salud, es importante que impongamos el uso rutinario de tapabocas. Muchas gracias a todos, estoy abierto a escuchar a la persona que quiera, que nos llame. El correo electrónico es hmedina20 arroba gmail punto com. Muchas gracias.